Bueno, estas imágenes que compartíamos del alcalde de Santa Tecla, pues eran ya cuando había finalizado el proceso y ya el partido contaba con los datos que, decía él, pues lo ponían como ganador. Pero también durante todo el proceso, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, emitió el sufragio en el municipio de San Salvador, así que uno de nuestros equipos estuvo en el lugar y también obtuvo sus declaraciones. Escuchemos. El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, participó de estas elecciones municipales y legislativas. Lo hizo acompañado por su esposa y decenas de seguidores del partido FMLN. Emitió su voto en la Junta Receptora número 21 y dejó un mensaje para que la población se lanzara a las calles en busca de los centros de votación. En el país, cientos de voces que se han levantado, la Iglesia ha llamado a votar, los partidos políticos han llamado a votar, la sociedad civil ha llamado a votar, nosotros como gobierno y en el caso del presidente hemos llamado también a votar. Sánchez Serén calificó de positivas y sin mayores sobresaltos estas elecciones, pese a los múltiples atrasos que se registraron en los centros de votación a nivel nacional para arrancar a las 7 de la mañana. Incluso el centro escolar Domingo Sabio, donde asistió al mandatario, habilitó sus puertas a las 7 de la mañana con 53 minutos. Respetar los resultados. Esperamos que se desarrolle este proceso y después al pueblo hay que pedirle calma, porque el proceso es un poco complejo y no van a haber resultados muy rápidos. Rodeado de decenas de sus elementos de seguridad, más un par de funcionarios de su gabinete y los militantes de su partido, que lo respaldaron durante su recorrido, Sánchez Serén participó de los comicios y se retiró, no sin antes invitar a que la población espere los resultados del tribunal con mucha paciencia. Con imágenes de Everávalos, este es un informe de Néstor Hernández.